En Motorefacciones Gabriel, creemos que cada kilómetro que avances, lo hagas seguro. Por eso ponemos una tienda cerca de ti, donde podrás encontrar equipos de seguridad como cascos, guantes, chamarras, y para tu moto, llantas, cámaras, malatas, baterías, chicotes, lubricantes, y mucho más. Por apertura aproveche un 10, 15 y hasta un 20% de descuento en refacciones. Motorefacciones Gabriel, con servicio de taller mecánico. Ahora también en San Juan de Chicobi, calle principal, alta refaccionaria Pinacho. Este viernes, ven a nuestra tienda. ¡Gracias! ¡Gracias!